Si estamos al 100%, si no, ya dejamos de ser tan buenos. Luis Enrique no está ni mucho menos contento con el rendimiento de su equipo. Y en general, evidentemente, no es satisfecho porque hemos perdido. Derrota que llega por varios errores defensivos que no entiende cómo han ocurrido. Claramente las situaciones de área defensiva las tenemos que mejorar. Son aspectos del juego sobre el que hablamos, entrenamos sobre ellas, pero parece que no sirve. Recado directo a sus jugadores. Hay que ponerse las pilas. En una semana empieza la temporada. Con lo cual habrá que volver a retomar el tema y volver a mejorar. Mejorar atrás para evitar jugadas como las de anoche. Una prioridad. Empezamos un partido contra un rival de un buen potencial, un rival que trata bien el balón. Y en las dos primeras situaciones de área no pueden rematar solo los jugadores. Han de estar marcados. Es un objetivo prioritario de nuestra línea defensiva y de todo el equipo en general. Situación en la que, de momento, el resultado es lo de menos. No me preocupa en absoluto el resultado. Lo que le preocupa es el trabajo de toda una pretemporada. Días de intenso entrenamiento traducidos en partidos en los que no ve rendimiento. Son aspectos del juego sobre el que hablamos, entrenamos sobre ellas, pero parece que no sirve. No sirve. Duras palabras de Luis Enrique a un equipo lejos de su mejor versión. A partir de ahí, cosas que veo que se pueden corregir, cosas que tenemos que corregir, evidentemente. Y bueno, sirve también como estímulo. Somos muy buenos si estamos al 100%, si no, ya dejamos de ser tan buenos.